Son ya unos años desde que la serie animada de Phineas y Fer acabó y en este periodo de tiempo ausente de noticias sobre el universo, los fans no han dejado de interesarse por si habría nuevos proyectos relacionados con los personajes. Pues cabe destacar que es una de las series de dibujos más seguidas de los últimos años y con personajes como el omitorrinco Perry, han dejado mucha huella en el corazón de los espectadores. Esta incertidumbre quedó resuelta cuando se anunció que la D23 abrió una mesa para hablar de más detalles sobre Phineas y Fer, Candace contra el universo y desde el evento de Disney por fin hemos conocido más detalles de la próxima cinta del universo. En primer lugar se han dado a conocer el logo oficial de la película en el que podemos ver a los conocidos perfiles de los rostros de sus dos protagonistas, haciendo de las letras de la cinta. Y es que seguro el título, parece que la hermana de los dos conocidos personajes, Candace, tendrá un papel de primera línea como ya tenía en la serie. Aparte del logo, se han liberado más detalles sobre la trama, que hasta ahora era toda una incógnita. Parece ser que Phineas y Fer, Candace contra el universo, contará la historia del viaje que harán los dos hermanos a través del universo para rescatar a su hermana, quien ha sido abducida por alienígenas. Y encuentra a su querida utopía muy lejos de casa. La película estaba propuesta para este año, no dijeron fecha, pero probablemente ya veremos más noticias. Y por ahora te dejaré estas imágenes que ya salieron de la película. Wow, ya llegamos a los mil subs. Gracias a todos los que se están suscribiendo y los que ya están suscritos desde hace mucho tiempo. Muchos me dan las felicitaciones, no chicos, no tienen por qué felicitarme. Eso lo logramos nosotros, los que estamos aquí en la comunidad. Yo me encargo de subir el contenido, pero el contenido no sería nada sin el público que apreciara y viera los videos. Así que muchas gracias. La pestaña de comunidad se demora más o menos una semana en activarse. Así que si quieres ver la película de escandalosos, te dejaré los links cuando la encuentre en un video extra. Así que estén atentos ahí al canal. Suscríbete al canal para tener más información. Esto es animación.